Hola amigos, ¿cómo están? Bien, como ya pueden haber intuido en el título de este video, el día de hoy quiero compartir con todos ustedes mi estreno en el teatro. No como actor, sino como escritor. Como les comenté videos atrás, yo iba a estrenar un poema a manera de monólogo en la obra producida y dirigida por el director Víctor Camacho, titulada La leyenda de Levanto. Y bueno, el director ha tenido a bien enviarme un extracto de la obra justo en la parte en la que la actriz Stephanie interpreta de manera muy sentida y muy bien hecha pues este poema mío titulado Ruego a la luna. El poema trata en la parte en que la princesa, una princesa capturada por una de las tantas conquistas del Inca, pues le pide a la luna que el Inca le regale una mirada. La princesa está enamorada del Inca y como ustedes saben, pues en ese tiempo mirar al Inca a los ojos estaba prohibido. Entonces, esta princesa enamorada del Inca le ruega a la luna que el Inca por lo menos la mire una vez. Quiero agradecer nuevamente al director Víctor Camacho por la oportunidad que me ha dado, la magnífica y única oportunidad que me ha dado de estrenar un poema mío frente a tanto público y además que haya sido en una obra tan aplaudida y tan bien recibida por la gente de Chachapoyas. Y también quiero agradecer por supuesto a la actriz Stephanie que ha interpretado mis versos de manera realmente maravillosa. Evidentemente ha sido adaptado un poco los versos para que puedan ir dentro del conjunto de la obra de teatro. Para los que quieren leer el texto original se los voy a dejar aquí debajo en la cancilla de información. Pues bien, no digo más y les dejo a continuación el extracto del video. Gracias a todos. Nos vemos. Chao. Oroño, ¿por qué hoy no se estudian a la pata? ¿Por qué hoy no se estudian a la pata? Por allá voy a por dentro, a mil diferencias de mi vida. Después de vos, no me lloran, ni dejanos, ni dejanos, ni dejanos. Y dejanos, palacios, monumentos, a otros, a otros. A otros, a otros que no lo aman, que no lo aman, con el deslorniente, con el bien de corazón. Ahora, brillas, luna, las nubes oscuras y han pasado. Pero, no te olvides de mi viaje. Pues más de mil he derrubado por un gran hijo del sol y este mar a mis fuerzas. Que son ruedas de armar y claritas al mismo tiempo. Yo que lo visto y lo armo después de cada batalla, y que espero ser llegada a todas las flores de la primavera, y que mi cuerpo descanse en una suya. Miren, estas franeras piedras, y vienen con el atribujo. Vení, vení poder ver nuestras alas, vividas por la crueldad de los dioses. Me parece tanto al susojo de los de Aver Que no Que no puedo verlos mi dicen Y que sus ojos me están prohibidos ¿Cómo así? ¿Cómo si no lo puedo ver el Padre del Cielo y no el Hijo de la Tierra? Si tan solo la pirada me bastaría para incendiar su alma con el fuego del propio Sol, pues no te va a parar los ojos. Si ese es mi castigo, se debe hacer. Si ese es mi castigo, se debe hacer. ¿Cuál es tu voz y tu presencia? Gloria, la sol y la mirada suya. No hay estas trámicas de pena, valor y muerte. En amor, pasión y dicha. Tan solo una mirada, Luna. Tan solo una mirada. Luna, por favor, escúchame. Tan solo... Tan solo una mirada, Luna. 黨 comiches. Adiós. IGNORE